Música Hoy no va a salir de marzo como se pasa de verga Haciendo double check en este mi 9 a 5 Yo quiero nietos ricos, ellos morir de cricos Maestro Alex Están fumando perejil y ojeros en ribotril Están como el abuelo entre más viejo más ostril Voy a contarle esos reales que es real Crecer en Infonavit repartiéndose la ropa y el cereal Real mi jefa que pasando de mi jefe el funeral Bienvenida al mundo real con 5 niños que crea real El sueño de sacar a mi familia pa' delante Realmente mi gente eso era lo único importante Real es no firmar tus ideales por los pesos Real es los que invierten su ganancia y yo soy de esos Real es que me tengas que tirar porque realmente para poder funcionar Ya no te quedaba de otra Real es que se odiaban hoy los veo colaborar ¿A eso le llaman real? Más real es mis pelotas Real que nací pobre y ser pobre no te hace humilde ¿Qué hay ricos que son más pobres? Déjenme decirles Real grabar en cassette, sin Youtube, sin Internet Real por amor en PC, no me culpen por vender Real que por años dormí en el piso del cantón Real que con mi letra voy a picarme otra mansión ¿De qué sirve la feria? Si no hay familia, aunque sin dinero no me compraría la envidia Voy a viajar a los dos miles A buscar mi viejo yo y decirle Que a dejar el narco y a la música seguirle Que ni yo me la creo pero en el futuro es él El de los hits, el de la tele, las mansiones y el papel Que lo sigan manteniendo como lo dijo aquel día Que el rap valía un chingo y por eso no se vendía De las amistades nada, voy a dejar equivocarse Porque mis enemigos lo ayudan a motivarse Lo mantengo tan real que de antes no puedo rapear Ya no estoy para la crear, asaltar y disparar Soy el artista del año, en Sudamérica se can Soy el mismito de antaño, entre mota y clona se pan Sin pampán y aún tengo tino, y al pampán y al pino pino El canino de los barrios, mexicanos y argentinos Y por acá guacho, al chile que ni los guacho Bolivia y Ecuador me siguen zumbando gacho Keepin' it round, back and down, gettin' hot Arreglar como arreglaron esos jotos que hasta entre ellos se tiraban Yo soy más real que eso Keepin' it round, back and still gettin' hot Mencionar otros maricas en mis rolas pa' tener reproducciones Yo soy más real que eso